de qué alimentos evitar, como decía justamente Luis, y sobre todo, cómo llevar una terapia, con toda esta información, qué terapia puedo llevar, cómo puedo llevar yo mi alimentación, cómo se llevaría todo esto en un plan de alimentación como tal. Entonces, ya entramos un poquito más en el tema, pues muchas veces vienen los pacientes a nosotros porque quieren bajar de peso, y realmente el principal signo del hipotiroidismo justamente es un aumento de peso inexplicable y desmedido, pero es importante que antes de lograr esta disminución de peso, necesito poder mejorar el funcionamiento de mi tiroides para que de esta forma la tiroides me permita lograr esta disminución de peso, porque al fin de cuentas, este aumento de peso es por un mal funcionamiento de mi tiroides. Luego entonces, si mejora el funcionamiento de mi tiroides, este signo también puede irse atenuando poco a poco. Entonces, antes de pensar en lograr una pérdida de peso, necesitamos que la tiroides funcione adecuadamente. ¿Qué va a pasar? Que las concentraciones cuando esta tiroides está afectada de T3, que es la hormona que actúa principalmente, es la que tiene más funciones fisiológicas, van disminuyendo como consecuencia de la falta de desiodación, es decir, como falta de yodo que nos ayude, de falta de que le quita este yodo a esta T4 y entonces se forma la T3. Entonces, no se va generando esta T3 que tenga función dentro de nuestro cuerpo y entonces ya no tenemos este beneficio que nos proporcionan las hormonas tiroideas. O que también puede pasar, que sí se quita este yodo de esta T4, pero se forma una T3 reversa, y esta T3 reversa es una forma inactiva que no me sirve bajo las mismas condiciones que esta T3 normal. Luego, entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? El desequilibrio de hormonas tiroideas causa un metabolismo lento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el funcionamiento de mi tiroides? Los nutrientes necesarios para la correcta formación de hormonas tiroideas van a ser los siguientes. El hierro, que me va a permitir que esta falta de función tiroidea no me crea una deficiencia de hierro y entonces no se reduzca la síntesis de hormonas tiroideas. El yodo, que es indispensable, como decíamos, porque esta formación de T3 sí va a quitar un yodo de la T4, pero para que se vayan armando estas T4 yo necesito yodo. Luego, entonces, también es importante consumirlo. Tirosina, también, porque la tirosina me va a permitir una estimulación de la producción de T4. Zinc. Este zinc es cofactor para la enzima desyodaza, que me va a ayudar a quitar este yodo de la T4 para transformarlo en T3. Y selenio. El selenio me va a ayudar también para la conversión de T4 a T3, porque ahí se requiere también selenio en esta conversión. Y, por último, también la vitamina D, que no es menos importante, también nos ayuda al control del crecimiento celular y, por lo tanto, también al funcionamiento inmunológico y, en consecuencia, también al funcionamiento tuyo de dedo. Entonces, ya con todo esto, ya les dije todos los nutrimentos que son necesarios, pero ¿cómo se traduce esto en comida? ¿Qué puedo comer? Alimentos ricos en zinc y en selenio. Por ejemplo, son los pescados y mariscos azules y pequeños, para que no tengan tanto mercurio. Carnes y aves, de preferencia que sean carnes sin hormonas, de libre pastoreo, y aves también de corral, que sean igual de libre pastoreo. Luego, también las nueces, pueden ser un buen producto, productos lácteos. Arroz integral, también tienen alto contenido de zinc y selenio, fideos cocidos y pan integral. Ojo, aquí estoy hablando de hipotiroidismo general, no estoy hablando de Hashimoto. Más al rato vamos a hablar de Hashimoto, pero aquí estoy buscando nutrimentos para una correcta función tiroidea y un hipotiroidismo general. Luego, alimentos con alto contenido de hierro. Carnes rojas y vísceras, mariscos de concha también, frutos secos, como las nueces, pistachos, cacahuates, las verduras de hoja verde también, de hoja verde intensa, y más si las acompañamos de limón, por la vitamina C me va a permitir una mejor absorción de este hierro. Tiroides leguminosas, como frijoles, habas, lentejas, y cereales integrales. Tirosina, es de que de repente dices, ¿qué es eso? O sea, ese no lo había escuchado, no es tan comúnmente escuchado como el zinc, selenio y hierro. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En frutos secos, como las almendras o los cacahuates, plátanos, queso, pollo, aguacate, semilla de calabaza y sésamo. Vitamina D es importante. La principal fuente que nosotros vamos a tener de vitamina D va a ser mediante el sol. Si nosotros nos exponemos a baños de sol, es decir, que estemos a la exposición del sol, obviamente de preferencia con bloqueador para que no nos haga daño, vamos a nosotros a producir esta vitamina D solita. Nuestro cuerpo nos va a ir a ayudar. Ahorita que estamos en pandemia, casi no siempre estamos expuestos al sol porque estamos en confinamiento. Luego entonces también podemos intentar consumirla a través de los alimentos como el pescado azul, que está en salmón, sardinas o la caballa, los huevos también, el cerdo criado en libertad, el hígado, las verduras de hoja verde, alimentos también es importante con yodo, lo que decíamos, ¿dónde voy a encontrar este yodo? Realmente la principal fuente es la sal, porque la sal aquí en México ya es sal yodada. Entonces esto me va a permitir también que yo tenga un aporte. Sin embargo también hay alimentos como el queso, la leche de vaca, los huevos, el yogurt, el helado, también pescados de agua salada, mariscos y la leche de soya. Ahora sí, como me decía Luis, ¿qué alimentos debo de evitar sobre todo con esta pastilla de levotiroxina? Los bociógenos. Los bociógenos, estos pueden bloquear la captación de yodo por las células del cuerpo y esto contribuirá a la deficiencia de la formación de hormonas tiroideas. Si los vamos a consumir, se recomienda que sea cuatro horas después de haber consumido el medicamento. El medicamento se consume en ayunas y de preferencia si los vamos a consumir que sea en su versión cocida, porque de esta forma voy a disminuir como el efecto que puedan tener. Bueno, ¿cuáles son estos alimentos? La col, los cacahuates, la yuca, la coliflor, brócoli, frijoles de soya, nabos, colinabos, malanga y camote. Y ya cuando esté controlado también nuestros niveles de hormonas tiroideas, también se pueden consumir con moderación, pero claro que se pueden consumir. Ahora sí, ¿qué va a pasar cuando tengo Hashimoto? El Hashimoto no es un hipotiroidismo generalizado. Este hipotiroidismo es por una reacción autoinmune, que quiere decir que mi cuerpo se está atacando a sí mismo, está atacando a mi tiroides y eso también causa una reacción inflamatoria de la tiroides. Entonces, esto causa que la tiroides disminuya su actividad por lo mismo, que la están atacando y no puede funcionar adecuadamente. Es muy común que nuestros pacientes con Hashimoto vengan también de la mano con sintomatología gastrointestinal. ¿Por qué? Porque las células de mi intestino ya no están pegadas como deberían de estar. O sea, realmente empiezan a tener espacios y esto permite que el paso de nutrimentos y de algunas bacterias que usualmente están en mi intestino se puedan ir fácilmente a mi torrente sanguíneo o a mi sangre. Y entonces el cuerpo es muy sabio y dice, es que esto no tiene por qué estar aquí, ¿qué haces tú aquí? Y empieza a atacar a lo que está ahí y no debería. Luego entonces también causa una reacción como tipo alergia, inflamatoria y esto hace que tengamos esta sensación de malestar también y dolor en el intestino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Aquellos alimentos que nos causan sensibilidad alimentaria. Muchas veces Hashimoto también está ligado a la sensibilidad del gluten, que es como la celiaquía también. Entonces puede ser sensibilidad al trigo no celíaca o también celíaca. Te difieren por estudios de laboratorio, pero no todos los que tengamos sensibilidad al gluten somos celíacos. Ahí hay que tener esto en consideración. Para poder detectar celiaquía se necesitan estudios de laboratorio más endoscópicamente, por camaritas. Entonces, pues sí es común que los pacientes con Hashimoto tengan esta sensibilidad del gluten y no lo toleren con tanta facilidad. Entonces, usualmente de primera instancia quitamos gluten. Y también con este aumento de la permeabilidad intestinal, pues hay más facilidad de que podamos tener intolerancia a varios alimentos. Entonces, esto es porque es lo mismo que decíamos, que se pasan al torrente sanguíneo y el mismo cuerpo empieza a atacar. No es que seamos intolerantes a todos los alimentos, más bien es que mi intestino no está sellado, no está sano. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es sellar este intestino para que esté sano y no quiere decir que yo sea de por vida intolerante a ese alimento. Puedo recuperar la tolerancia, vamos. Entonces, en Hashimoto, de plano, no recomendamos llevar una dieta keto porque para que esta tiroides funcione adecuadamente, también requiere de carbohidratos. Entonces, aquí no son candidatos para dieta keto, pero como les decía, es importante sellar esta pared intestinal para que se puedan reintroducir aquellos alimentos que en algún momento quitamos. ¿Cuáles son los que de plano quitamos en Hashimoto? El gluten, como les comentaba, porque muchas veces va ligado a celiaquía. Los lácteos también, porque es uno de los factores que causan mayor sensibilidad alimentaria y también porque para quitar bacterias utilizan muchos tóxicos que afectan a la tiroides. Entonces, de preferencia ahí se quitan lácteos y la soya. Ahí por eso les decía, lo que yo decía antes, la soya sí me va a ayudar a una correcta función de la tiroides, pero cuando no es Hashimoto. En el momento en que es Hashimoto, yo ya tengo que quitar soya también. Esto también es porque ha sido muy transformado también la soya. O sea, la soya ya no es de la misma calidad genética que hace años. Hoy en día ya está muy modificada y ya no es como tan benéfica. Ahora, ¿por qué se tiene que tomar la legotiroxina en ayunas? Porque así que aseguramos una mejor absorción a nivel intestinal y realmente ayudamos a que tenga una mejor producción de hormonas. Se ve afectada esta producción, esta acción de la legotiroxina cuando nosotros consumimos carbonato de calcio, que es como un antiácido, la soya también, café, antiácidos con aluminio, sulfatos ferrosos y jugos de toronja. Luego entonces, sí los pueden llegar a consumir, pero si los llegan a consumir, igual quedamos cuatro horas después de haber tomado el medicamento. Y sobre todo, muy importante, la realización de ejercicio para que este medicamento que estoy tomando tenga una mejor acción. Tengamos una mejor sensibilidad a este medicamento y nos funcione de una mejor manera. Ahora sí, ¿qué hacemos nosotros en el tratamiento con una persona que vive con hipotiroidismo? ¿Qué hacemos aquí en U3? Primero que nada, corregimos aquellas deficiencias que pueda llegar a tener el paciente, o sea, de las que detectamos en sangre, o mandamos estudios en sangre, y las vamos corrigiendo. ¿Esto cómo se corrige? Mandando alimentos ricos en o suplementos. Suplementos de apoyo en caso de ser necesario. También ya una vez sellado el intestino, pues vamos cuidando estas vellosidades intestinales que es las que absorben los nutrimentos para que realmente yo pueda tener una absorción. No puedo mandar suplementos por mandarlos. Necesito ver que realmente se absorban, porque si no, de nada me están sirviendo. Entonces, se puede mandar suplementación de apoyo como la glutamina, los probióticos, vitamina A, D y E también, también la vitamina C se puede mandar. Buscamos detectar sensibilidad a los alimentos, pero esto es muy individualizado. Vamos viendo a qué alimentos ustedes son susceptibles a ser sensibles, cuáles son los que le están causando esta malestar, esta sintomatología. Y una vez que ya detectamos cuáles fueron, al ir introduciendo uno por uno, y viendo que no causaron reacción, o aquellos que causaron reacción, y estos son los que vamos quitando. Quizá en un futuro los podamos reintroducir, pero de cajón, en este momento, pues ya detectamos cuáles son los que nos causan malestar. Y también aquí estamos buscando una adecuada salud gastrointesinal. Para esto, pues sí, nos ayuda muchísimo el ejercicio, pero también mandamos alimentos ricos en pre y probióticos. Los probióticos no nada más se consumen en pastillitas, también hay alimentos fermentados, como el chocrut, la kombucha o el kefir, que me van a ayudar a que estas bacterias saludables de mi intestino funcionen mejor, y así no tenga también esa reacción inflamatoria. También estoy mandando alimentos ricos en fitonutrientes. Estos fitonutrientes son comúnmente provenientes de las plantas, y me ayudan también mucho a que mi organismo no se oxide, y también tengamos un correcto funcionamiento tiroideo. También podemos mandar una dieta antiinflamatoria, porque como decíamos, este es un efecto inflamatorio de la tiroides, y también puede llevarse a una inflamación del intestino. Ahí, para una mayor información sobre esta dieta antiinflamatoria, los invito a nuestro canal de YouTube. Ahí ya dimos un webinar sobre la dieta antiinflamatoria, y van a detectar aquellos alimentos que son proinflamatorios y los que son antiinflamatorios. La verdad, está muy padre. Y también es importante llevar una alimentación rica en grasas saludables, como lo que es el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas. Todo esto me va a ayudar también para que yo tenga una adecuada salud intestinal, y que en conjunto yo lleve una mejor función tiroidea. Voy leyendo sus preguntas. Espero que se haya resuelto tus dudas, Luis. No es que prohíba la soya. Como les comentaba, nada más, me lo mandamos cuando es Hashimoto, por la composición genética que tiene hoy en día. Es un producto muy transgénico, y también por la toxicidad que puede llegar a tener a nivel tiroideo. Entonces, realmente, por eso no la recomendamos en Hashimoto. Pero si es hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, cualquier tipo de hipotiroidismo, incluso me ayuda a que la tiroides funcione mejor. Entonces, ahí sí lo puedo mandar. Los alimentos bociogénicos, ¿los debo eliminar si ya tengo controlado el hipotiroidismo? No, no es necesario. Si ya lo tienen controlado, idealmente mejor cocidos, pero no es necesario que los quiten. Qué bueno, Luis, me da mucho gusto que ya hayamos aclarado varias dudas. Dulce, ¿hay algún tipo de alimentación especial que deba llevar una persona con hipotiroidismo? Pues esto, o sea, detectar sensibilidad a alimentos es importante. Brindar estos alimentos ricos en los nutrimentos que me permiten que funcione mejor la tiroides, como los que mencionamos ahorita. Y ver si es necesaria una suplementación. Hay que ver si ya está controlada su tiroides y ir viendo. Pero de cajón también yo te diría, busca procurar aquellos alimentos con zinc y con selenio para una mejor función tiroidea. ¿Cómo sustituir el calcio de los lácteos en una niña de 15 años que está aún en desarrollo con hipotiroidismo? Bueno, pues hay varios alimentos con calcio, como también está la tortilla, la tortilla también tiene mucho calcio. Igual no todos son, o sea, hay que ver si este hipotiroidismo es Hashimoto o no es Hashimoto, porque si no es Hashimoto y si es normal, entonces, pues, ¿para qué lo estamos quitando? O sea, también esto me va a ir ayudando. Recuerden que también el calcio lo vamos resolviendo con actividad física. Entonces, también es importante que tu pequeña realice actividad física para que este movimiento que tienen los huesitos me ayuda a que se libere calcio del hueso, pero también este calcio se reabsorba, entonces no lo vaya perdiendo tanto y entonces no tenga una eficiencia de calcio. Otros alimentos no nada más vienen calcios, también como la espinaca cocida también puede tener calcio, el nopal, las setas, las verdolagas, los cereales sin grasa, como por ejemplo el amaranto tiene mucho calcio, la avena, el salvado de trigo, que ahí, bueno, tiene gluten, pero hay que ver la tolerancia al gluten, el pan de caja también, viendo que de preferencia no tenga gluten, tortillas de maíz, como les decía, también, pues, por ejemplo, los quesos, pues los quesos, como están a altos procesamientos, de altas temperaturas, casi tienen muy poca lactosa, entonces puede ser que la toleren mejor. Leche de almendras, ¿cuál recomiendo más? La verdad es que yo utilizo la GUD y me ha caído súper bien, porque es orgánica y no tiene azúcar, entonces esa me gusta mucho mandarla. Hipotiroidismo clínico, sobre todo lo vamos a ver, pues, con nada más con el perfil tiroideo alterado. Hashimoto, ahí ya tengo anticuerpos presentes, anti-TPO, anti-TC, ahí es más buscar los anticuerpos, que realmente, o sea, vamos a detectarlo por presencia de anticuerpos, esa es la diferencia, que Hashimoto sí tiene anticuerpos, que me ayuda a que el cuerpo se ataque a sí mismo, y el hipotiroidismo clínico no tiene anticuerpos. ¿La vitamina D es benéfica? Sí, sí es benéfica, de hecho, en México se ha detectado que principalmente hay una deficiencia muy alta de vitamina D en la población mexicana, entonces, realmente casi en todos mis pacientes yo mido vitamina D, porque sí encontramos deficiencias en casi todos, para ver el grado de suplementación que se tiene que mandar. Mi vecino en el kefir es buenísimo, porque justamente es uno de estos alimentos fermentados, que les decía que cuida mi salud intestinal, y aparte no tiene lactosa, entonces es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ella la seco, sí se tiene que hacer con leche entera, porque estos búlgaros se alimentan de la leche entera, porque tiene más azúcar, entonces ahí si no le pongan leche light ni nada, y solitos estos bichitos van a ir fermentando la leche, para hacer estos probióticos, pero ya no les va a caer tan pesado, porque ellos mismos van degradando esta lactosa. ¿En qué condiciones de realizarme estudios para saber mi estado de salud en cuanto a la tiroides? Pues en ayuno, se manda a hacer anticuerpos tiroideos, anti-TPO, anti-TG, también mandamos a medir perfil tiroideo, y T3 y T4 libre, son esas las que pedimos, para ver un correcto funcionamiento tiroideo. Luego tengo aquí, perdón, llegué un poco tarde, pero muchas gracias por responder. Otra pregunta, ¿qué tipo de estudios recomiendas para un chequeo general? Ah, bueno, creo que ya lo contesté. También, bueno, pueden ir ligados a una química sanguínea, un general de orina, y una biometría hermática, para que ya lo tengan todo completo. Creo que eres Frida. ¿Hay alguna recomendación para hipotiroidismo con bocio tóxico difuso, o tiene el mecanismo en la alimentación, el mismo manejo? Realmente yo llevaría el mismo manejo de la alimentación, porque el bocio igual es una inflamación de la tiroides, entonces ahí más bien pues sí es justamente checar, porque eso es por falta de yodo, entonces alimentos ricos en yodo, pero puede ser tanto por deficiencia como por exceso de yodo, entonces también hay que ver por qué se está produciendo este bocio. Realmente ahí lo pueden ir detectando por palpación, esa es la información de la tiroides. Pero más que nada, bueno, principalmente se ve por hipertiroidismo, no por hipotiroidismo el bocio. Con gusto. Muy bien, pues entonces, si ya no hay más dudas, yo me quedo a sus órdenes, cualquier cuestión estamos para servirles, ahí ya tengo una pregunta, mi esposa tiene hipotiroidismo normal, pero todos los días amanece muy cansado. Eso quiere decir que no está bien controlada su función tiroidea, muy probablemente, porque sí el hipotiroidismo nos lleva cansado. Hay que ver principalmente si ya está regulada su función tiroidea con la legotiroxina, pero bríndale estos alimentos ricos en los nutrimentos que nos ayudan con un correcto funcionamiento tiroideo, y le va a ayudar muchísimo. Si puedes, traernos nuestra consulta y vemos si también con suplementación lo podemos apoyar, pero muy probablemente es porque no tiene un control tiroideo todavía. Entonces, yo los invito a ver nuestro canal de YouTube, ahí también tenemos otros webinars como el de la dieta antiinflamatoria que les comentaba, está padrísimo. También si se quedaron, que entraron tarde y no pudieron ver el webinar completo y se quedaron con dudas, también en YouTube se queda nuestro video y ahí nos pueden poner sus dudas si las vamos contestando. Y ya sea yo o cualquiera de mis compañeras vamos a tener el gusto de servirles para cualquier situación que se les pueda ofrecer. Yo quedo a sus órdenes y muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.